Esta mujer tenía pasión por vender sus fotos desnuda. Ahora en dos días, hace el mismo dinero que hacía todo un año en su antiguo trabajo. La ciudad de Denver está inundada de inmigrantes. Y ahora estará cortando los servicios públicos para poder costear todo el gasto. En este acuario solo hay una mantarraya y un tiburón. Y de alguna manera la mantarraya salió embarazada. Por los momentos solo hay un sospechoso.